Tres y... ¿Algo un poquito más abajo o...? La canción Vaso Limpio nació desde un tiempo de ayuno, el cual, el versículo de la serie en la cual estábamos en la iglesia, era segunda de Timoteos, y dice así. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para uso nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y yo estaba pasando por un proceso, terminando un proceso, donde mi oración diaria era a Dios, Señor quiero ser usado, quiero que lo que tú me distes, poder expresarlo. Y cada día salía una frase de la canción, salía una palabra. Un vaso limpio quiero ser, para agradar tu corazón y disfrutar de tu presencia. La introducción de la canción originalmente no era así. La introducción como estaba propuesta era... Hace una semana exactamente llegamos al ensayo y teníamos esta canción nueva, Vaso Limpio, compuesta por Claudio Godoy. Y hasta el final de esa semana me acuerdo que me puse a adorar por la guitarra aquí, aquí mismo. Y solamente escuché y Dios como que juntó esas palabras, juntó en frases, en coro, en verso y un puente. Fue una experiencia muy linda porque fue un montaje de grupo, todos participamos, todos nos sentimos parte de ella de alguna manera porque al ser uno, de alguna manera la canción, hay algo de uno que está ahí también. Y sobre todo que pueda transmitir definitivamente la música, no es sino un vehículo para que las palabras lleguen a donde tienen que llegar. La secuencia armónica era un poco la misma, entonces de alguna manera uno se apoya en los acordes para poder diferenciar las diferentes secciones, no simplemente embellecer por embellecer. La armonía también nos permite saber en qué parte de la canción estamos. El Espíritu Santo necesitamos de tu ayuda, Espíritu de Dios. Y declaramos que en este lugar tú eres quien dirige y en este momento tú eres quien organiza. Permítanos que este tiempo sea bien invertido y a través de cada uno de los que estamos aquí podamos aportar lo que tú quieres edificar juntos, podamos hacer una sola canción. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Vamos, vamos. Vamos, batería. Vamos, bajo y nada, vamos con todos con la menú. Vamos, bajo y nada. Entonces, vamos. La guitarra suena, quieto ser, paso limpio El mismo con la guitarra yo Dani, el verso ¿cuál es? Es eso Vaso limpio, básicamente una de las cosas en donde yo me estoy enfocando, la función que yo estoy elaborando en este caso, en este proyecto, básicamente es en la parte de producción. Mi labor básicamente es poder identificar cada instrumento, ir por compás por compás, nota por nota y asegurarme que todo esté cuadrado, que todo esté bien hecho. Que todo esté fijamente editado, que todo esté a tiempo y una cosa muy muy primordial obviamente es la voz principal de la canción, que es la que transmite el mensaje de la canción. Quiero ser un vaso limpio para poder estar cerca de ti Quiero ser perfume agradable Y así permanecer dentro de ti Entonces mi función básicamente es poder crear como ese puente para poder llegar allá a que suene y que se transmita el mensaje de la forma más clara, audible y agradable a la hora del que lo va a escuchar. Y así permanecer dentro de ti Un vaso limpio quiero ser para agradar a tu corazón y disfrutar De tu presencia Un vaso limpio quiero ser para agradar a tu corazón y disfrutar de tu presencia Y así permanecer dentro de ti Llévame a ese lugar donde está tu intimidad Y enamorarme como la primera vez Llévame a ese lugar donde está tu intimidad En enamorarme como la primera vez Pienso que vaso limpio es cuando tú eres transparente con Dios Cuando tú en un momento te desnudas delante de Él y dejas que Dios te limpie Vaso limpio es un ser genuino Y así permanecer dentro de ti